Puede ser Julián Quiñones, pero la venga viene por la derecha, Abella se perfila, Abella con el centro, atención con Furze, ¡el remate! ¡Gol! Fundación Televisa y Tudene Bueno, tocó y tocó la puerta el Atlas, presionó por la derecha y llegó Julio César Furch Un hombre que lo dijo en entrevista, me gustaría, me ilusiona Vestirla de la camiseta mexicana, vestir la camiseta de la selección mexicana Ha respondido Hugo Salcedo, Julio César Furch y además Toño Gómez Luna